Es un principio de prudencia, porque debemos regirnos todos hoy. Voy a recordarles, es el principio de prudencia. Tenemos que evitar llevar a los menores a lugares, al aire libre o cerrado, con gran concentración de personas, como parques o espacios infantiles. Y recomendamos que esta medida se ponga en práctica. Y en la medida de lo posible, que se permanezca en el domicilio. O en caso de salir, no se haga ni se congregue nadie en grandes grupos. Salud, llama, lo han escuchado a los riojanos, a la responsabilidad. Que los niños no salgan en grupo ni se reúnan en parques. Y al resto, quien pueda, que permanezca en su domicilio el mayor tiempo posible. Son, insisten, medidas necesarias para paliar los efectos del coronavirus, cuya incidencia no deja de crecer en la Rioja. ¿Qué tal, señores? Mensaje muy claro, muy directo a toda la población. Y en esto insisten desde Salud. El escenario ha cambiado. Ya no hay un foco. Como toda la Rioja en su conjunto, han dicho, es un foco de riesgo de contagio comunitario. Y cada uno de los riojanos debe asumir su parte de responsabilidad en él. Ahora tenemos, como individuos, la responsabilidad de proteger a los demás. Y este es el mensaje que tenemos que hacer llegar, porque si no, creo que estamos enfocando mal el problema. El problema no es ahora los hospitales, el problema no es ahora el sistema sanitario. El problema es ahora que tenemos que pasar de pensar como individuos a pensar como colectividades. En cuanto a los afectados, como decíamos, siguen sumando. Por primera vez destaca, además, especialmente en cuanto al número de niños. La Rioja suma ya 220 afectados. Con ellos suman 35 más que los conocidos en el día de ayer. Y ha sido hoy cuando las autoridades han llamado a la responsabilidad de los ciudadanos. Y las consecuencias están llegando en cadena. La suspensión de actividades culturales, sociales y deportivas. Entre las últimas medidas tomadas por parte del gobierno, destaca el cierre de los centros de día y de mayores desde hoy mismo y de forma permanente. Muchos usuarios han conocido la noticia al acudir como cada día. Sus centros lo acaban de ver, la decisión busca protegerles y por eso mismo se han prohibido también las visitas a las residencias de ancianos. Los usuarios que deseen salir de ellas no podrán volver a entrar en 15 días. El COVID-19 está presente en toda la comunidad. Y sabemos que todos nuestros casos tienen, directa o indirectamente, un origen epidemiológico en el funeral de Vitoria. Un mensaje, una información ante la que el gobierno ha sido contundente. No ha querido dejar lugar a la duda. Llamada seria a la responsabilidad de toda la población riojana ante la situación. La consejera ha sido muy clara. Se necesita del compromiso de todos para hacer frente a lo que ahora mismo vive la Rioja respecto a la infección por coronavirus. Los casos siguen aumentando y toda la comunidad es foco de infección comunitaria ahora mismo. Mientras el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, no descarta el estado de alarma y el cierre de Madrid aquí en La Rioja se contundirizan ya 220 casos. El gobierno de nuestra comunidad autónoma de La Rioja ha hecho esta mañana un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía. Y las consecuencias están llegando ya en esta nueva fase. Por ejemplo, el gobierno de La Rioja ha anunciado ya el cierre provisional de las oficinas de empleo, museos, bibliotecas y centros culturales, turísticos y deportivos de carácter público. Por otro lado, la fiesta de peritos que estaba prevista para hoy mismo, para esta misma noche de jueves, ha sido suspendida. Y eso ha desencadenado también que negocios y locales de ocio también hayan anunciado el cierre, incluidas también grandes discotecas de la localidad. Por otro lado, el Museo Binastía Vivanco, ubicado en Briones, también a partir de mañana ha anunciado el cierre de todas sus actividades. Logroño Deporte también ha rectificado lo dicho esta mañana y por fin también pone cese a las actividades deportivas también en sus instalaciones. Y también la justicia acusa esta situación con la suspensión de hasta ocho actuaciones judiciales. Hoy se han tomado de nuevo medidas contundentes en los hospitales San Pedro y de Calahorra. Habrá una valoración telefónica previa a todas las consultas y se suspenderá la actividad quirúrgica no urgente. Todas las intervenciones posibles se van a realizar además mediante cirugía mayor ambulatoria. Desde hoy las plantas sexta y séptima se están destinando a enfermos con coronavirus. Una medida a la que se suma al Hospital de La Rioja. Los pacientes que salgan podrían ser trasladados aquí. Le hemos pedido a la ciudadanía riojana responsabilidad en cada una de nuestras actuaciones. Hemos recomendado que se eviten concentrarse en espacios con gran afluencia de público, tanto al aire libre como cerrados, para frenar la propagación del coronavirus, que es en la tarea en la que nos estamos empeñando ahora. Salud llama a los riojanos a la responsabilidad. Creo que la clave para entender bien esta crisis es que no tenemos que pensar en términos de individuo, tenemos que pensar en términos de colectividad. Que los niños no salgan en grupo ni se reúnan en parques, al resto quien pueda que permanezca en su domicilio el mayor tiempo posible. Son, insisten, medidas necesarias para paliar los efectos del coronavirus cuya incidencia no deja de crecer en La Rioja. El COVID-19 está presente en toda la comunidad y sabemos que todos nuestros casos tienen, directa o indirectamente, un origen epidemiológico en el funeral de Vitoria. Todo con un objetivo, proteger el bien común. Ahora tenemos como individuos la responsabilidad de proteger a los demás. Y este es el mensaje que tenemos que hacer llegar, porque si no, creo que estamos enfocando mal el problema. Tenemos que pasar de pensar como individuos a pensar como colectividades. Hay una buena noticia en todo este contexto y es que la primera persona en La Rioja que fue positivo por coronavirus ya ha sido dada de alta. Ha dado una entrevista a la cadena SER. Destaca sobre todo esa incidencia en la responsabilidad de todos. No, yo estaba perfectamente. Fue una sorpresa porque no había ningún contacto epidemiológico o contacto de mi compañera. Y le hicieron la prueba por un cuadro de persistencia de fiebre y salió positivo. Entonces, a todos los compañeros que habíamos tenido un contacto estrecho con ella por trabajar en el mismo ámbito, compartir sesiones clínicas, etcétera, pues nos preguntaron si habíamos tenido algún síntoma. Entonces, se decidió hacer PCR a los que teníamos algún cuadro compatible y resultó positivo. Yo creo que tenemos que tener en mente también que podemos actuar y que tenemos que ser cautelosos sin ser catastrofistas, pero sí cautelosos y que lo que hagamos nosotros, la pequeña piedra que podamos aportar a esta construcción, pues que tenga importancia. Para proteger a los colectivos vulnerables, se están tomando medidas sucesivas. De hecho, se ha acordado cerrar los centros de día y de mayores. Muchos usuarios han conocido la noticia al acudir a ellos esta mañana. Además, se han prohibido también las visitas a las residencias de ancianos. Los usuarios que deseen salir de ellas no podrán volver a entrar, además, en 15 días. Les queremos tanto a estas personas vulnerables que yo, como consejera, voy a mirar por ellos y pido a todas las familias que, de alguna manera, tengan siempre ese prisma. El verdadero objetivo es protegerles. Si eso lo hacemos, todo lo demás y todo lo que afecta a nuestra vida cotidiana se convierte en secundario. Que no se puede, que no se puede, que no se puede. Pues si estamos aquí nosotros por eso, porque no se puede entrar. Todos los centros de día y de mayores de La Rioja cerrados desde hoy para atajar el avance del coronavirus. Muchos usuarios desconocían las medidas y se han enterado in situ al tratar de acceder como cada día. Mira, se suspende toda la actividad del centro. Perdón la molestia. Que lo está poniendo ahora. Quédate por si es para casa. Que no se aglomere la gente ahí. Que por eso cerramos, no cerramos por otra cosa. Todos entienden la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Hay que llevar las normas. No, no, no. Hay que seguir las normas para que esto se pase cuanto antes. Me parece muy bien que hagamos esto. Si no hay más remedio, no hay más remedio. Cuando hay una fuerza de estas fuerzas mayor, pues no hay más que acatarlo. ¿Qué vamos a hacer? Misma situación entre trabajadores y quienes imparten cursos, por ejemplo, en centros como este. Claro, tenían que haberlo cerrado antes. Ya llevamos unos días ahí viéndolo. Pero sí, sí, se entiende. Se suspenden las citas del podólogo y toda la actividad en el centro. Bueno, por favor. Podían haber visado. Es que vemos el pistón del policía ahora. La medida busca proteger a las personas mayores frente a la infección, evitando que se concentren. Con el mismo objetivo, se ha decidido también que quedan prohibidas las visitas en residencias de mayores y más allá con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los usuarios. Los internos que decidan salir no podrán regresar hasta pasados 15 días. El Ayuntamiento de Logroño se ha sumado también a las medidas. A partir de hoy atenderá solo a través del teléfono y el correo electrónico. Además, se prohíben los mercadillos en la capital. Más medidas preventivas. En este caso, el Ayuntamiento de Logroño ha anunciado que atenderá al público por teléfono o por correo electrónico. Además, ha prohibido durante dos semanas los mercadillos que se celebran en la ciudad y se han pospuesto las pruebas selectivas. El mercado ecológico de los sábados en la calle Portales, el mercadillo de las norias del domingo y el mercadillo de los domingos en la plaza del mercado quedan suspendidas de momento. También se posponen todas las pruebas selectivas, especialmente las de concurrencia masiva, y se garantiza, en cualquier caso, la continuidad de dichos procesos. Durante todas las semanas se han cancelado o aplazado eventos municipales que se iban a realizar este mes. Además, se ha apelado a la responsabilidad de cada uno para evitar concentrarse con muchas personas y, sobre todo, que los niños estén en sus casas. Eviten llevar a los menores a lugares, bien sea al aire libre o en espacios cerrados, insisto, con concentración de personas como parques o espacios infantiles y recomendamos también que, en la medida de lo posible, permanezcan en sus domicilios o, en el caso de tener que salir, que no lo hagan ni se congreguen en grandes grupos. Como medidas preventivas, el Ayuntamiento ha anunciado la flexibilización del trabajo en funcionarios, salvo en bomberos y policía local. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. No podemos dejarlo de lado. El coronavirus está teniendo un grave impacto ya en la economía e incertidumbre y por eso son necesarias medidas para mitigarlo. Se está afectando todo el sector económico. Es una crisis mundial y, bueno, por lo tanto, tenemos que ser conscientes que tenemos que afrontar este problema y tomar las medidas para mantener la actividad económica y, a la vez, llevar a cabo las recomendaciones que hace el sistema sanitario. En la medida de lo posible hay que mantener la actividad productiva en La Rioja. Es el mensaje que la FER manda. El coronavirus está teniendo un grave impacto en la economía, sobre todo en el turismo. De ahí las ayudas para paliar los efectos. Desde hoy, por ejemplo, las bajas por coronavirus se consideran accidentes de trabajo. La preocupación de los trabajadores, lógicamente, es las consecuencias que puede tener si enferman. Y en eso esperamos que el Consejo de Ministros acuerde esas medidas extraordinarias que son las que necesitamos. Las empresas se libran así de abonar los primeros días de ausencia, ya que el Estado pagará el 75% del salario de los afectados durante toda la baja. Además, habrá una moratoria de un año en el pago de las cotizaciones para las zonas más afectadas, entre ellas La Rioja, y ayudas financieras para solventar problemas de liquidez. Las empresas, durante estas semanas, van a tener problemas de liquidez y, por lo tanto, tienen que estar las administraciones públicas para dar financiar circulante. Lo que no podemos permitir es que ninguna empresa cierre por problemas de liquidez. Hemos pedido, como sindicato, que se intenten agilizar los plazos, que la justificación de las empresas, en caso de que se presenten estos tipos de suspensión, sean los mínimos posibles. Una situación excepcional en la que las medidas de conciliación serán negociadas según los agentes económicos y sociales. Y se facilitará la flexibilización horaria y el teletrabajo cuando sea posible. Facilidades que también está ofreciendo el Gobierno de La Rioja a los empleados públicos, salvo a los sanitarios. Ellos tienen que estar al 100%. El objetivo de la Administración Pública es garantizar la prestación del servicio. Y para eso se ha hecho. Y yo, por lo que pude comprobar en el día de ayer, los trabajadores públicos así lo han entendido y han adoptado, en la mayor parte de los casos, peticiones de flexibilización de horario. Hoy, reunión de la Mesa General de Negociación, en la que se han trasladado las medidas acordadas, se prioriza el trabajo no presencial entre el personal de la Administración General Educación y Justicia. De ahí que la atención va a ser, sobre todo, telemática y telefónica. Además, se permite flexibilizar la jornada e incluso acogerse a un permiso por deber inexcusable. ¡Shh! ¡Shh! En segunda vez, la suspensión de las dos próximas jornadas de Liga, llevará a la Unión Deportiva Logroñés, al Calahora y al Aro a buscar fechas en las que puede recuperarlas. Los tres clubes han recibido de manera positiva esta suspensión y, en principio, continuarán entrenando con normalidad a puerta cerrada. En cuanto al tema de jugar los partidos, habrá que mirar bien el calendario. Todos los fines de semana están ocupados hasta mediados de mayo, por lo que la solución podría estar en disputar los encuentros entre semana o prolongar la Liga. Lo mismo ocurriría con la tercera división. La Liga también parará durante al menos 15 días en el baloncesto y en el balomano. De este modo, el Campus Promete, el Clavijo, el Balomano Logroño y el Grafometal se ejercitan con normalidad a puerta cerrada, pero quizá la semana que viene el plan de entrenamientos cambie. El Campus Promete, entrena, pero ni jugará este fin de semana en casa del líder ni dentro de 15 días recibirá en el Palacio a Guernica. Que las jugadoras no pueden cambiar el chip de estar preparándose para los partidos y dentro de 15 días no hacer. Eso sí pueden hacerlo, prepararse y luego no tener Liga sí podrán hacerlo. Lo que no podrán hacer será parar durante 15 días y que al día siguiente se les exija unas prestaciones máximas. Entonces, mientras no nos digan lo contrario, pues entrenaremos para estar preparadas que además es nuestra obligación profesional. Lo mismo les pasa al Clavijo, al Grafometal y al Balomano Logroño. Los de Velasco ya saben que la competición se ha suspendido hasta el 23 de marzo con lo que no jugarán ni frente a Nava ni ante el sinfín. Otra cosa es el tema de Europa. En principio, la EHF mantiene el calendario de sus competiciones y el sábado 21 de este mes el Tatabania debe visitar Logroño. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú es el eslogan de la campaña de Manos Unidas para este año. Hace referencia a la repercusión que tienen los más desfavorecidos, el modo en que el primer mundo está castigando al medio ambiente. Sequías Inundaciones Contaminación Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Es el mensaje con el que Manos Unidas busca llamar nuestra atención este año. Así sufren en el tercer mundo las consecuencias del maltrato al planeta que fundamentalmente se ejerce desde los países desarrollados. Es el mismo grito. Durante los 12 meses que durante la campaña Manos Unidas se va a centrar en denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental tiene sobre millones de personas. Desde La Rioja, donde hoy se ha dado a conocer la campaña, la entidad aportará también su granito de arena con la puesta en marcha de siete proyectos de colaboración con países desarrollados que hoy han sido presentados. Porque cada pozo Proyectos, todos ellos que contribuirán a la gran causa para la que trabaja la entidad diocesana. No es otra que lograr un mundo mejor. Colabora con Manos Unidas Así nos despedimos, señores. Mañana más. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!